Miro el campo, sale el sol, por la ruta voy El reloj dice las seis, mi guitarra y yo Mientras todos duermen los lamentos toman forma de canción Y ella está esperando, sola en la estación Para Mendoza me voy, tengo amigos, cosas ricas Hasta un viejo amor, pero lo único importante es poder dar ¿Cuántas ganas de llegar para celebrar? Ver la sangre recorrer, por mi paladar Les agradecemos a la tierra y a la gente del lugar Y ella está esperando, por la terminal Para Mendoza me voy, tengo amigos, cosas ricas Hasta un viejo amor, pero lo único importante es poder dar Con la sangre de Dios Es la hora del adiós A la ruta otra vez Tan hermosa mi Mendoza que pronto volveré Gracias nuevamente por el trato, los aplausos y la buena fe Y ella quedó sola, sola en el andén Para Mendoza me voy, tengo amigos, cosas ricas Hasta un viejo amor, pero lo único importante es poder dar Con la sangre de Dios Para Mendoza me voy, tengo amigos, cosas ricas Y hasta un viejo amor, pero lo único importante es poder dar Con la sangre de Dios 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 Gracias.